Para vivir lo fantástico te espera Bolivia, corazón de Sudamérica, hermosa tierra con diversidad de climas, culturas ancestrales e infinidad de paisajes que se extienden desde la cordillera de los Andes hasta la cálida Amazonía. La fantástica cuna de las culturas ancestrales te abre sus puertas y te transporta por hermosos valles donde el vértigo siempre te acompaña, donde el bien y el mal transitan por sus calles y terminan atravesando el blanco desierto de sal. Camina por estrechas calles que te recuerdan un fantástico pasado lleno de historia, hermosa arquitectura y fe. Recorre los parajes donde gigantescos animales dejaron huella. Bolivia, prueba el verdadero néctar de nuestras cosechas y transportate hacia parajes llenos de naturaleza donde la flora y fauna se muestran intactas. Bolivia, donde lo fantástico es real. Bolivia te espera.